Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción, soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy voy a analizar la voz del gran Luis Miguel, el Sol de México, interpretando Pensar en Ti. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, si puedes colaborar con el canal para que yo siga haciendo estos análisis, te dejo mi Patreon en la descripción. Han sido muchísimas las peticiones de reacción, de análisis hacia la voz de Luis Miguel. Tengo que confesar que Luis Miguel es mi amor platónico desde que yo tengo alrededor de 10 años. He ido a varios de sus conciertos que ha dado en Argentina, en Buenos Aires. Les estoy diciendo desde que cantaba, decidete, simplemente amor, decidete. Y que conozco toda su discografía, o sea que esto no va a ser una reacción, va a ser un análisis, porque yo ya conozco, obviamente, Pensar en Ti. Ya saben chicos, regla número uno, tengo que ir fragmentando y analizando parte por parte de la canción. Ya saben que por razones de copyright no puedo reaccionar al final del vídeo. Vale, en primer lugar, esta es una canción inolvidable para mí. Es uno de los mejores discos que tiene Luis Miguel. Como canta el bolero Luis Miguel, pocos. Es un gran acierto haberse dedicado a este tipo de música. Es que Luis Miguel lo puede cantar todo. Tiene una voz preciosa, un timbre de voz, un color de voz maravilloso. En este momento, creo que toda la canción, prácticamente toda la canción, él la va a cantar muy cómodamente. Ya sabemos de los agudos de Luis Miguel, de los graves de Luis Miguel, de los medios de Luis Miguel. Él es capaz de abarcar muchísimo del piano y además con muchísima soltura y muchísima perfección. Comienza muy cómodamente la canción en la cuarta octava, ¿no? Estamos en este momento. Muy, muy cómodo. Y ese timbre de voz único, único que tiene Luis Miguel. Seguimos. Vale, ¿qué pasa aquí? Probablemente Luis Miguel creo que es Viña del Mar, si no me equivoco. Lo veo muy joven. Será por el noventa y pico este concierto, noventa y cuatro, noventa y cinco. No sé cuántas canciones llevaba. Tiene un directo muy fuerte, muy desgastante. Él no se guarda nada. Él lo da todo arriba del escenario, desde que comienza hasta que termina. Él tiene unos muy buenos graves. Cuando uno canta mucho tiempo agudo, ya luego bajar a los tonos graves cuesta un poquito más, ¿no? Entonces aquí, cuando va a los graves, siento que perdió un poquito de presencia en el grave, ¿no? No mucha, un pelín. En cambio, en las partes más agudas está muy cómodo cantando. Esto es porque ya viene con la garganta precalentadita de las canciones que cantó anteriormente a esta. Esto nos pasa a todos los cantantes. Y sucede que este tiempo sin amor Y sucede que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti Pensando en ti Otra cosa. Vibrato, único, maravilloso. Tiene un vibrato que es precioso. Y esa colocación, inclusive la dicción, ¿no? Las S, pronuncia muchísimo la S. Se le entiende mucho. Y las N, resuena muchísimo en esta parte de la cara. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté ¿Sabían de amor? Dijiste no ¿Lo ven? Dijiste no Esa O Resuena muchísimo. Es una barbaridad. Y el dijiste no La pronunciación a mí me gusta muchísimo. Es algo extraño Pero no Resulta que mi alma Sigue igual Formando tu figura Allá en tu sonrisa La felicidad La felicidad El resonador principal El principal de todos La boca Él abre la boca Apertura de boca completa Esa A sale hacia afuera Y es como un cañón de potencia, ¿no? Digamos Otra de las consonantes que me gustan muchísimo Me gusta la S Me gusta la N Y me gusta su L Igual Me gusta su manera de pronunciar a medida que va cantando Es un cantante que se le entiende absolutamente todo lo que canta Y a mí me encanta cuando eso sucede Cuando le entiendo absolutamente todo Da auténtico placer escuchar a Luis Miguel Seguimos Otra de las cosas La I La I es una de las vocales más malas La I y la U Son dos vocales súper malas Y muy difíciles para los cantantes Porque suelen crear constricción Suelen descolocarse, ¿no? Pero en el caso de Luis Miguel Tiene una I Tan cristalina Tan clara Y tan bien colocada Que da auténtica envidia escucharlo Pensar en ti Inclusive utiliza Si ustedes le miran la boca También cambia la posición de la boca A medida que va cantando Él juega mucho con la posición De los labios Para emitir esas vocales tan difíciles, ¿no? Es un fa sostenido, ¿no? Es un fa sostenido 4 Que estamos generalmente cantando En la zona central del piano En la cuarta octava Y en la cuarta octava de Luis Miguel Es muy cómoda Muy, muy cómoda Otra de las cosas que me fijo mucho Yo me fijo muchísimo en las consonantes Otra de las consonantes La R Como la pronuncia Otra de las cosas maravillosas que tiene Ya son varias consonantes Que les menciono Que pronuncia diferente Y es parte de su estilo Diferente a otros artistas, ¿no? Él pronuncia mucho Las consonantes finales Queda en esa consonante Es parte de su esencia Parte de su sello personal No hay otro Luis Miguel No lo hay Y creo que no lo va a haber Entonces Es algo que él ha creado para él, ¿no? Ahora es cuando la canción empieza a subir un poquito En el estribillo Pero no más que eso, ¿no? En algún momento Hará alguna nota sostenida arriba, ¿no? Es un intérprete Que te hace sentir Que te hace sentir las letras Es inigualable Vale Estando solo así Esta es la nota Un poquito La más alta que ha hecho Solo así Pero no pasa la quinta, ¿eh? Sigue estando en la cuarta octava Y en esta cuarta octava Él se maneja de maravillas Por lo tanto No lo vas a ver sufrir Es imposible verlo sufrir En la cuarta octava, ¿no? Se lo ve cantando Disfrutando Él sabe y supo cuidar Muy bien De su aparato fonador Toda la vida Si mantiene dentro de todo Una buena vida razonable Él no tiene por qué perder Sus cualidades vocales Y se mantiene siempre cantando Dentro de su rango vocal Para mí Uno de los cantantes más ricos Que puedas encontrar vocalmente hablando ¿No? Aquí se ve mucho como él Las A Son A Bien abiertas No es una A Con una O Escondida detrás No A El A suena A Verdaderamente Y hace algún melisma Tu figura Figura Los melismas son juegos de laringe Que se mueve muy rápidamente Y va pasando Entre nota y nota A muy rápida velocidad Aquí pasa de Semitono Tono Semitono Pasa de un Fa sostenido Sol Fa sostenido Pequeños riffs Él hace muy buenos riffs Y muy buenos runs también Le gusta muchísimo El R&B también A Luis Miguel Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti La felicidad Otra vez ese vibrato La gente está esperando que haga el pensar Que se quede ahí sostenido en la nota Porque ahí es cuando él Madre mía Es ahí cuando él te lleva a los cielos por completo No solamente es la voz Luis Miguel es un todo Que enamora arriba del escenario Luis Miguel es una persona que enamora de verla arriba del escenario Tiene unas presentaciones y unos conciertos que son completamente maravillosos Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada De mi amor Ay Dios mío Dios mío Pero qué cosa más maravillosa Aquí sí lo está dando todo Esto es todo Belting Potencia absoluta Son como cañones que dispara Luis Miguel Se ayuda de la postura corporal El cuerpo es el instrumento también Cuando viene una estrofa Que necesita un belting Que necesita mucha potencia Necesitas también de toda la energía de tu cuerpo Para que esa nota salga como tiene que salir Para que salga en pitch Para que salga colocada Proyectada Él sabe cómo apoyarse en su cuerpo Para poder hacer estas maravillas que está haciendo ahora Se van a fijar que en un momento de la canción Se agacha Y lo que hace es otro efecto vocal El de tu amor ¿Vale? ¿Qué hace aquí? No vibra la última nota El amor Y la deja caer Lo que hace es Relaja las cuerdas vocales Resetea cuerdas Y vuelve a comenzar Es otro de los trucos Que tenemos los cantantes Para relajar Cuando vino una parte Muy, 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 muy fuerte Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti ¡Wow! Qué bonito Qué bonito, Dios Qué bonito Precioso ¿Qué les voy a decir? Justo al final Está haciendo tremendo esfuerzo En esa parte más alta La parte cúlmine, digamos De la canción Se nota muchísimo Se le ven las venas De aquí de la frente Se pone un poco colorado Chicos Me ha encantado Volver a oír A Luis Miguel Y me ha encantado Poder analizar Sus cualidades vocales Si quieren más Luis Miguel Ya lo saben Pedidmelo aquí En los comentarios Que yo lo haré Encantadísima Ya saben que vuestros likes Comentarios Suscripciones Y colaboraciones Con el canal Son indispensables Para que yo pueda Seguir haciendo estos análisis Así que les mando Un besito enorme Desde Barcelona Como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos ¡Mua! ¡Mua!